Poder hacer un proyecto multidisciplinar entre las distintas ciudades y poner en valor nuestro patrimonio para distintos usos, que no solo también sea el cultural, sino el turístico y otras necesidades de la ciudad, como equipamientos, y que terminará con una publicación global, con imágenes, con un vídeo y con una propuesta de cada una de las ciudades de cómo, con un sistema equiparado entre todos, podemos poner en valor cada una de su ciudad este patrimonio.